¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Hoy hablaremos sobre por qué tu perro aulla y qué debes hacer. Vamos a empezar. Al igual que otros animales, los perros utilizan sus cuerdas vocales para comunicarse con el mundo que les rodea, incluido nosotros. Sin embargo, es difícil saber qué es lo que intentan transmitir cuando están aullando. ¿Quieren comida o atención? ¿Se trata de un hábito instintivo o necesitan comunicarnos algo? Aunque no siempre podemos saber por qué aullan nuestros perros, hemos enumerado algunas de las principales razones por las que lo hacen y cómo aliviar este impase, llamémoslo así. Vamos a ver. Primero, ansiedad por separación. Si has notado que tu perro ha empezado a hollar en exceso recientemente o si los vecinos te han dicho que últimamente tu perro está ahollando cuando tú no estás en casa, podría ser un claro indicio de que tu perro está sufriendo ansiedad por separación. Los perros son animales sociales y del mismo modo que nosotros, pueden sentirse solos y están sin compañía durante mucho tiempo. Si crees que tu perro puede estar sufriendo de ansiedad, puedes afianzar esta idea y reforzar si además tiene un comportamiento destructivo, hace sus necesidades en casa y lo notas deprimido. Una medida útil para evitarlo es dejar a solas a periodos de tiempo que vayan aumentando gradualmente, es decir, poco a poco. Otra opción es buscar un cuidador y así asegurarte de que tu perro está atendido, cuidado y en compañía cuando tú estás fuera de casa. También ahollan por atención. Aunque tu perro no sufra ansiedad por separación, a veces puede ahollar para llamar tu atención. Como animales de manada que son, esta es una práctica habitual. Tu perro puede empezar a ahollar cuando llegas a casa, cuando ve que coge su correo o cuando sale a pasear. Estos ladrillos de excitación no son más que una manera de comunicarse contigo. Es importante que en la medida de lo posible dediques tiempo de calidad a tu perro, ejercicio, mimos, juegos y mucho tiempo cuando juegues con él, sobre todo para que se estimule tanto mental como físicamente. Sin embargo, si crees que tu perro está ahollando de forma excesiva, hay técnicas de adiestramiento que pueden ser útiles, como por ejemplo, premiarle con una golosina cuando deje de ahollar. 3. También ahollan por su entorno. Es posible que hayas detectado que tu perro ladra al oír sirenas o sonidos agudos en su entorno. Como ya sabrás, los perros se evalúan constantemente su alrededor, su entorno y están siempre alerta a este tipo de ruidos. Con el tiempo es normal que los perros se desensibilicen a los sonidos cotidianos de tu zona, pero si esto persiste y crees que puede estar retrasado y estresado, puedes probar con distraerle. Por ejemplo, con juegos divertidos para él como el tan famoso juego de busca busca, ¿no? O quizá puede resultarte útil exponerle a estos sonidos en un entorno en el que se sienta seguro y, por supuesto, con tu compañía. Esto no es fácil de conseguir, ya que requiere mucha constancia y perseverancia, eso sí. 4. Sueño. Sí, por sueño aholla. Como nosotros, los perros reaccionan físicamente a sus sueños y pueden ahollar, ladrar, gemir, quejarse y el tan común movimiento de cola y patas. Por ello, no debería ser preocupante si tu perro aholla en sueños y de forma puntual. Sin embargo, si tu perro siente una ansiedad excesiva o recrea sonidos constantes de miedo o dolor cuando está durmiendo, lo más recomendable es visitar al veterinario. Y 5. Por problemas médicos también. La última causa y también la más grave sería que tu perro aholle por un problema médico. Si los ahollidos de tu perro son constantes y has podido descartar las razones anteriores que te acabo de decir, sin duda es el momento de consultar al veterinario para que le realice un chequeo. Bien. Ya entonces sabes por qué aholla tu perro y qué hacer. Bien. Siempre es un placer ayudarte. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuida mucho a tu mascota. Cuídate tú y hasta el próximo video. Cuídate tú y hasta el próximo video.